Saludos para Mara, para Sephora y Paldamba De parte de la Nineteen y de toda su banda Que lejos de los suyos yo en murmullo recitaba Cuídalos yo cito que nunca les pase nada Por toda la galaxia conquistando lunares Y no en mis cuerdas vocales Versos para las calles, un imperio de loco Cholas a lo XL, diamantes o en el ambiente Dispersa me ravita lo que ingrata Collas, plata, ambición, lacras Un vicio homie que la ansiedad me mata Vierte tu carnal, esta locura me la mata Como adicto yo igualito, cuanqueciendo experimento Concentrado en cada escrito, digo al micro lo que siento Y he invertido tanto tiempo con talento atento, es obvio El brillo ya es de sangre, desmadre ya es del demonio Queriendo alcanzar podio